La Policía Nacional a través de un comunicado informó los detalles sobre un accidente en Estelí donde resultaron fallecidas tres personas. Según la nota de prensa, los hechos ocurrieron en el municipio de la Trinidad, Comunidad Mechapa, en el kilómetro 127, carretera Panamericana Norte. A eso de las 4.45 de la madrugada donde fallecieron las personas identificadas como Hugo Ernesto Cuadra Maradiaga, de 54 años de edad, Pablo Antonio Moreno Girón, de 50 años y Dora María Urrutia, de 81 años, a consecuencia del accidente de tránsito. Según la misiva, el equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que Hugo Ernesto Cuadra Maradiaga conducía la camioneta Placa 329545 de Norte a Sur, llevando como pasajero a Pablo Antonio Moreno Girón y Dora María Urrutia, Talavera, colisionando con el camión Placa MT-17061, estacionado sobre la vía y conducido por Santos Mauricio Suárez, de 43 años de edad. Según la policía, el dictamen sobre la causa de la muerte es politraumatismo. El conductor Santos Mauricio Suárez Méndez fue remitido a las autoridades correspondientes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.